niña sirena que está cocinando pues pollo 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 a usted que está cocinando la sirena es a usted que lo está haciendo pues la hayas ricura usted y eso que usted pero que son piernita o que son piernas y pechuga y contrapiernas huella y son doradas y a la sirena pues la llega la nona y esto imagina que cuando el correo así frito se encoge niña sirena pero bien la merecencia pues la y más con esta hambre que tenemos ni a sirena asadito pues entonces eso no va a comer sino más con salsita fue la que rico pérdeme pérdeme chiqui la que la quiero probar de mi por favor ni a sirena ay 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 dijo la lidia ay 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 y pongo este rico hasta ahorita hasta el día quiere que veamos arranca cebolla amiga jugamos yo no porque ya no aguanto ya ya no aguanto ya me me llamo recordar tiempo pues si recordar tiempo cuando el salvador 4k era chistoso usted va al ultimo se acuerda va va mucha arraga cebolla lleva también usted hija pero muchas veces por favor se ha rebajado la liona y ahí que está haciendo usted fuera pero no va a estar ahora es que hubieran traído dos hornillas no pues si porque hubiera dicho la ña dormita que le robara si porque yo creo que no va a estar eso armando que vaya más rápido ah pues si después necesitamos a fuego lento vaya muchachas venga muchachas bichas asado por fa muchas bichas así se acuerda una vez que fuimos a celeste imperio a comer a un restaurante chino y fuimos a escoger a una suscriptora que se llama ana cecilia ajá una residencial allá por la camina puerta libertad usted acuerda que andábamos haciendo ese día muchachas fuimos a a comprar fuimos a 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 f a y mire ahí están a la par, mire Sáquenla, ¿cómo es Julio? Sáquenla Póngale turbo Julio, póngale turbo Sáquenla Ahí está Si en el carro el chasis le dieron A mí se lo bajaron y quedó ese chasis le dieron del carro Y la Jessica no entendió todavía No sabe qué chasis es ella Esta alma, pobrecito y siguen a la luna y no la mira vaya todavía va a estar escucha este ana cecilia de los ángeles ya cuando estaba allí nos dio un dinero para que hiciéramos un convivio digo eso fue por ahí para marzo abril quizá más o menos algo así va o sea así para abrir y por el día fue de marzo abril semana santa pero por ahí andamos menos entonces digo cuando hiciéramos un convivio este que nos quería 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 nos dio dinero para que hiciéramos una comida entonces gracias a ella que mira los vídeos siempre y vive en los ángeles es que nos venimos a echar esta día de campo aquí en el río ricura de ríos en el mero final del invierno así está de bonito el río y ya casi se nos va pero venimos a aprovecharlo también y vamos a ver si vamos más seguido el río también para aprovechar que estamos calidad ahorita si es que ahorita está rico mucho rico rico y la comida como tal de no sabe pero mire si la cocina la sirena como está cabalas y eva cuando la partimos a la sandía y el punto de la sandía hasta después como se puede llamar la receta que hizo este día gracias a una cecilia y y inventó llama y 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 o sea que usted sirena lo vio de una manera y usted lo hizo de otra va porque tratando de hacerlo como lo viola lo diferente a usted lo hizo a propósito a su manera entonces 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 previamente natural para entonces usted tomó la idea más o menos de la receta que vio pero hizo su propia receta prácticamente va al estilo sirena mix sirena mix y de verdad que va a estar el arroz rapidito mire usted y la misión de estarlo soplando porque no es de camaradas entonces lo que está rojo que nos vamos a la misión de votar la niña lida otra vez no le cuadra mucho la niña lydia jajaja a la ronda también si me iba a estar vaya entonces este sirena le puedo probar el pollito hoy no 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 y no chiquito yo le digo cómo está de la buena y por favor como si vamos a ver jajaja con razón entonces la partida para que le quedaran bien cabal bueno entonces agradecimiento para necesidad mucha de parte de la plaga y si algún día viene otra vez al salvador por acá la esperamos no pudo ni esta cámara a celeste imperio si ahí ahí la vimos a la plaza me dio a recoger la pareja por el king por ahí la recogimos no no tampoco a san salvador fueron va es cierto me acuerdo a acabar no era antes todavía de eso todavía sí 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 al chino a alguien chino y se mandó a acabar a la gloria se veía cierto ah no 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 nada que ver el fuego está ya estuvo en juego dentro que yo a jugar vamos lo voy a probar para la chica y con la cuchara por favor pero que todavía está crudito mucho pero en fuego lento puede dejar ahí un rato con la brasa nomás bueno en lo que deja reposar que lo que agarra ya estaba solo solo de respuesta y se tapa para entonces el 3 vez a que mucha y lo deja solo en el 3 vez alguien que lo haga un palo ahí está bien ahí está bien está bien no le quema no le preocupes chiquis no le pasa nada acuérdese que está a rosera vieja pero más a rosera vieja la lidia por edad más que todo va usted va a ser el tronco no te lo vamos a dar bachio jajaja no entendió usted va a ser tronco nosotros vamos a arrancar usted no usted dijo si yo soy el tronco si dijo pero si pero el tronco de agarrarme el palo vaya a pagar el apululo jajaja en el tenía lidia es que aquí no vamos a golpear en las piedras pues si pero hay piedras y ahí no podemos golpear no no se puede quitar vaya no pollo vamos a tramposo toda la gordita esta que tiene su mamá usted mire como la tiene esta es que ella va a ayudar a ver como se hace va Nayeli vaya para que vea bueno entonces listos démosle pues gracias gracias